Tu labor como portero es ordenar al equipo, indicarles por dónde les viene el peligro si no lo han visto y cuando llega el balón y las demás líneas lo han conseguido frenarle, entonces tu labor es parar. Me llamo Marta Rodríguez, trabajo dentro del área de multinacionales, dentro del servicio especializado de empresas. Me levanto sobre las seis y media de la mañana aproximadamente, cojo la bici, me preparo con toda la equipación que necesite, ya sea verano, primavera, invierno, me voy para el trabajo. Es una manera de seguir practicando deporte a diario, una forma de continuidad. Empecé a jugar al fútbol con tres añitos, soy la pequeña de tres hermanos y era la única manera de jugar con ellos. Desde los ocho años empecé en un equipo, en una liga interna en tres cantos. Se consiguió formar un equipo de fútbol 11 más o menos siete años después, llegando a estar en el Primera Nacional. Y a partir de ahí me volví al fútbol sala hasta llegar a ser profesional. Una de las mayores virtudes que tiene un portero son sus reflejos, lo cual te ayuda no solo en el deporte, sino en mi caso, en mi trabajo, a estar alerta, a reaccionar rápido con cualquier situación que se te pueda presentar. En mi tipo de trabajo en el que tienes que estar atento al cliente, a sus necesidades. El fútbol me ha enseñado lo importante que es ayudar a las personas, no solo dentro de un equipo, sino en tu día a día. ¡Suscríbete al canal!